Y de seguir así se va a ir al concurso Miss Universo, va a ganar la corona y se va a convertir en la mujer más linda del universo. Estoy hablando de Egney Ecker. ¡Adelante! ¡Bravo, Egneycita! Egneycita Miriam y Giddy. ¡Qué muy feo! ¡Qué linda rubia! Otra vez hasta allá, está rápido. ¡Andal otra vez allá! Lleva otra vez tus dos metros de cuerpo hasta allá. Pero no vengan más. ¡Qué elegante! Es como que no vengas más. ¡O sea, lindo ya! ¡Qué envidiosas son ustedes! ¡Qué ansias, yo le envidio! ¡Destilan envidia! Porque es mi hija, 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 es mi hija. Parece que el amor le pone vida. Es empresaria y ya está. Amiga, ¿cómo estás? Bien. Nosotros siempre hacemos esto. Ven, las chicas, qué linda. Tenían flores para vos. ¡Qué hermoso destalle! Éxitos Miss Universo, porque nosotros ya te coronamos como Miss Universo. ¡Qué hermoso destalle! ¡Qué hermoso destalle! ¡La flor, la flor, la flor! ¡La flor, la flor, la flor! ¡Los quedan arreglando para otras flores! ¡Qué bella! ¡Qué bella! El año pasado, por ejemplo, le estoy poniendo a prueba de visita, a ver si está atenta al concurso que va a irse. Si no, se va ya a Brasil, por ejemplo, y ya en la negra. Vamos a sentarnos mientras tanto, y en el sitio de colectivo, y regresamos enseguida. Por favor, cierto, breve pausa. El año pasado, y ustedes no me contaron. Bueno, muchísimas gracias. Breve pausa, regresamos. Egli, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Mili. A días, prácticamente 15 días de lo que va a ser en mis universos. ¿Cuándo viajaste? Sí, entusiasmada. El 30 tendría que estar saliendo de Paraguay para la competencia que empieza el 2 en Las Vegas, el 2 de diciembre. Sí, en Las Vegas. En Las Vegas. ¿Y cómo hay una encuesta previa, así como tienen también los otros concursos? ¿Cómo estás allí? Ocurre lo siguiente. Existen muchísimos rankings, lanzan posibles... Candidatas. Posibles finalistas, pero nada de seguro. O sea, en realidad, la verdad, la verdad, se va a saber el día de la elección. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y cómo están tus expectativas? Tu preparación. Teniendo en cuenta que tanto querías irte a mi universo. Tanto se preparó. Por fin se dio mi universo. Qué lindas las fotos. Gracias. Eso fue el espectáculo de mi Paraguay. Bueno, estuve preparándome dos meses en Estados Unidos estudiando inglés, oratoria, cursos intensivos con ocho horas diarias. Qué lindo. Sí, bastante importante para la seguridad que uno necesita en un concurso internacional. Y también realicé fotos en Nueva York con Fadil Berizka, que es el fotógrafo oficial del Miss Universo. ¿Y qué te dijo él? Quedaron súper encantados. Y yo también, porque, bueno, para mí fue una experiencia diferente, ya que ellos se ocuparon también del tono de mi cabello, de sugerencias en cuanto al vestuario. Si el tipo es el fotógrafo oficial del concurso, su palabra debe valer bastante, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué tipo de consejos te dio o qué te dijo? ¡Qué lindas sos! Bueno, increíblemente, con 10 años prácticamente de trayectoria como modelo, aprendí técnicas para posar bastante importantes de acuerdo al cuerpo de cada una. ¿Qué, por ejemplo, mostrame un poco de qué aprendiste? Técnicas que no son secretos, Mili. ¿Es serio? Son secretos para que el rostro se vea fino. Se vea fino, se vea más expresiones sexys, que a mí no me salían antes. ¿Sí? Para el rostro, sí. ¿Cómo casi? Exactamente. Técnicas. Yo creo que si los del jurado van a elegir una figura así, tipo una belleza americana que a ellos les gusta tanto, ¿verdad? Mira, el prototipo de Miss Universo definitivamente es la top model. Ellos siempre han buscado ese estilo de mujer. Es más, varias de las que han salido son ex-modelos. Porque tu figura apunta a eso, ¿verdad? Rubia, estuvieron la última Rubia en el 2004 y este año va a ser el próximo. Muy bien. Bueno, pero cuídame. En China se hizo lo de mi mundo, ganó la China. En mi internacional se hizo Japón, ganó la de Japón. Bueno, pero... Después, el que no gane va a la Estados Unidos, que gane la Paraguaya. No, no va a ganar. No, mira, definitivamente depende de la personalidad que uno... ¿Qué tal es la americana? ¿Vos no la viste todavía? He visto a las que van a estar representando a la española. No, son bellas todas definitivamente, pero cada una con un estilo diferente, con bellezas diferentes. Entonces, ¿en día hay muchas exigencias de la organización del concurso? ¿Exigencias? No, prácticamente no. Teniendo en cuenta que vos también estudiste el Miss Mundo, digo. Exactamente. En otro gran concurso. No, es totalmente diferente. Para el Miss Mundo se requieren de una chica deportista, con talento, con belleza por una causa, que es un proyecto también que se presenta. Son cinco de las facetas del Miss Mundo. En el Miss Universo también se desarrolla eso, pero sin concursos previos, ya que son 15 días. En China estuve un mes en el 2010 compitiendo, y esta vez son 15 días compitiendo solamente por la noche final. O sea, no se puede saber antes la decisión de los miembros del jurado. Voy a hablarte de otra cosa. Te voy a sacar un ratito de Miss Universo. Estás ahora también metiéndote al mundo de los negocios. Sí, reempresaria. Sí, reempresaria. Estás como empresaria. Yo me acabo de enterar de eso. Les muestro aquí la tapa de la caja Calzados Egniecker. Los estoy luciendo. Está luciendo también Liliana Álvarez. Muchísimas gracias. Tenemos nuestra productora también luciendo. Agradezco muchísimo a la aceptación de la gente. Chiara Chiriani, que hizo la producción de esta... ¿La hija de Eva? Sí, Chiara. Exactamente, ella trabaja muy bien. Y bueno, 12.000 pares de calzados en el mercado paraguayo con el nombre Egniecker. Carteras también. Esperemos que realmente les guste, que sea aceptado. Tenemos desde chatitas, estiletos, plataformas, todos los estilos andallas también. Una variedad completa. Y además me encanta porque meterte al difícil mundo de los negocios te lleva a otro plano. Ya no va a ser solamente la modelo linda, sino que también ya va a estar haciendo otra cosa y pintando fuerte. Sí, pintando fuerte. Mira que es una faceta completamente nueva que ya me estuvo trabajando estas dos semanas muchísimo, ya que hicimos el lanzamiento hace poquito. Y mientras te vas ahora, ¿quién va a cuidar la negocio? Y mientras tanto, está todo distribuido. Tenemos la mercadería ya en todos los locales, las tiendas multimarcas del país, así que las que van a ir a comprar ya van a tener su local preferido y el más cercano. Ajá, otra cosa. La gente puede esmarle y pregunta. Ah, bueno. Pregúntale, por favor, sobre la boda de su ex. ¿Eh? No, vos sabés que yo llegué y estuve así preparando todo el... Se casaron con ella y ahí están en el chat que están enviando también. Nada, yo súper feliz con ellos. Felicidades. Matrimonio siempre que está bendecido por Dios. Ah, está esperando, Dayan. Un beso grande para ella que está con ellos. Ah, qué bien. Sí, qué bueno. Felicidades. La luz espera. Felicidades a los dos. Felicidades a los dos. Claro. Me parece muy bien. De hecho, ella nunca lo habló mal, ¿verdad? Bueno, me gustaría... Ay, sí. Mira, eso es sumamente importante. Es sumamente importante para Paraguay que Paraguay venga sonando ya en concursos previos o en concursos del año pasado también, como han destacado otras. Es súper importante porque entonces dicen Paraguay tiene mujeres bellas y la van a mirar con otros ojos en los próximos años también a la que vaya al Miss International. Paraguay quizás te atenga incluso un colchoncito. Una más solida. Una más solida. Una más solida del corazón. Sí. Bien feliz, Miss. Está saliendo con alguien. Parece que está enamorada. Yo siempre estoy enamorada. Qué desastre. Sí, gracias. Siempre. Yo siempre no puedo estar sin el amor. Me hace falta. No, no sé. Fue con el de Lucas creo que no. ¿Por qué lo que me decís? No. Porque ella sabe bien con quién eres. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo único que sé es que estoy como candidata y puto. Está 77. Bueno, deseamos lo mejor del mundo. Sabes que te queremos muchísimo. Vamos a estar siguiendo muy, pero muy de cerca. Supongo que nuestro canal va a estar haciendo también la transmisión de todo. Entonces, supongo que yo voy a tener que estar allí también, verás, siéndolo. Y va a ser un placer ver cómo te desempeñas allí. Gracias. Y que te pongan la corona. Si vos lo único que tenés que decirle saludo a Paraguay, mil y esto para vos. Bueno, pero también aprovecho la oportunidad para pedir el apoyo a la gente. Por fin he vuelto a las redes sociales. Mil disculpas a todos. Prácticamente un año y medio. Estaba estudiando. Un año y medio me robaron todas mis cuentas y no las recuperé más. Entonces, ahora pasamos de cero con una ECNI-ECER Miss Universo Paraguay 2012. Apoyo a todos y todas porque eso también da el perfil necesario para el Miss Universo. Claro, porque las redes sociales ahora en estos concursos internacionales son de vital importancia. Y el seguimiento que puedan hacer durante los 15 días de competencia es absolutamente importante. Gracias. Tocas una breve pausa porque está también Brunita y Miguelito de los dos lados. Quédate con nosotros. Vamos a incorporar a estos chicos que van a estar hablando de cómo van a festejar el cumpleaños, Miguelito.